Este tema va dedicado para la postre del cave Din 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 Que me presenta Herbal que la cama sería un sueño Echạó realidad Hacerte el amor y hacerme dueño De tu virginidad Herbal que la cama sería un sueño Echạó realidad Hacerte el amor y hacerme dueño Ven con mi, siempre hay calor, que te quema haciendo el amor, entregándolo tú y yo, solo tú y yo. Ven con mi, siempre hay calor, que te quema haciendo el amor, entregándolo tú y yo, solo tú y yo. La que es la boca y no va a ser de la boca, porque no me toca, pavo y prueba de la que está loca, gota a gota y llenando, nos vámonos, calentándonos, firmonos, sofocándonos, colocándonos y conectándonos. Mi cama desahogándonos y provocándonos, con los dos prendidos y llevándonos, sofocándonos y calentándonos y abrazándonos, enamorándonos. Llevarte a la cama, sería un sueño, en tu realidad, hacerte el amor y hacerme dueño de tu vida. Llevarte a la cama, sería un sueño, en tu realidad, hacerte el amor y hacerme dueño de tu vida. Quiero que te entregues, quiero que te sueltes, hazlo. Quiero que me digas que eres mía para siempre, demuéltalo. Quiero que te entregues, quiero que te sueltes, hazlo. Quiero que me digas que eres mía para siempre, demuéltalo. Y es que no puedo aguantar, las ganas de besarte sin tenerte que hablar. Decirte a tu oído que te quiero amar y demostrarte, que por siempre tú vas a seguir siendo mirar. Hazlo. Ven conmí, siente el calor, que te quiero haciendo el amor, entregándonos tú y yo, sólo tú y yo. Aló. Ven conmí, siente el calor, que te quiero haciendo el amor, entregándonos tú y yo, sólo tú y yo. No. 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 Gracias.